buenas bienvenidos una semana más a mi canal en vivo motorsport yo soy manel y hoy voy a mostraros estos cubre manetas que me compré del aliexpress los compré así azules son bastante vistosos aunque mi moto roja como podéis ver tengo todos los detalles en azul me encanta ponerle los detalles azul a mis motos y bueno pues como los cubre manetas estos son para hacer tirar excursión pues no es una cosa que permanezca mucho tiempo en la moto sino es para hacer la salida y después lo quito ya veis que tienen un montaje bastante sencillo con unos tornillos bastante flojillos al parecer y es todo con un tacto así muy plasticos o así simulando el carbono aunque parece ser que está bastante duro bueno estos cubre manetas son principalmente para pit bikes o cuatía que son de 22 milímetros de grosor entonces son para manillares un poco más pequeños entonces exactamente no sé si va a caber en el manillar de mi montesa ya que es un poco más grande y bueno al fin y al cabo es lo que quería no un cubre manetas que no no fuese muy grande si os fijáis queda aquí bastante discreto aunque en estas motos no no se suela montar cubre manetas y y bueno que si que fuese fácil de montar y desmontar porque a la hora de hacer trial mi idea es quitarlos porque ahí sí que molestan un poco bueno pues ya he terminado el montaje de los cubre manetas en total habrán sido unos 10 minutos de montaje así que he tenido que soltar las dos bombas tanto la del freno delantero como la de embrague para poder encajarlo bien entonces eso sobre unos 10 minutos de montaje tendríamos montados estos cubre manetas así os muestro cómo queda la delantera qué bueno no es ni mal ni bien ya que estas motos no suelen llevar estas cosas pero bueno para ser chinorro plasticorro la verdad que quedan bastante bien espero no partirlas en la primera caída o en alguna rama y que cumplan su función no he puesto unos de enduro más grandes porque pensaba que van a costar más de montar y no sé es un poco más aparatoso creo que esta medida es buena aunque los anclajes no estén al 100% súper fuertes no sé si a lo mejor en un futuro para montarlo más rápido lo montaría con bridas no sé si si cambio el sistema de anclaje ya os lo iré contando así también aprovecho para deciros que me sigáis en instagram arroba mdo barra baja motor sport para ir contando después todas las cosas que voy a ir comprando y los trucos que voy aplicando así no os perdéis ningún detalle y bueno ya sólo queda vestirme y salir a probarlos guan y leitera bueno ya estamos preparados al lío para tirar la excursión lo que siempre suelo hacer también es quitar un poco de rebote a la horquilla delantera y hinchar los neumáticos en este caso ya los tengo hinchados tal cual toca y voy a quitarle un poco de presión y 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 bueno pues supongo que ya habréis visto en las imágenes si han salido bien porque tengo el ajuste de la cámara un poco raro voy a probar un nuevo enganche de gopro que me vendrá en las próximas semanas ya os lo mostraré y bueno la verdad que bastante contento con con la función que cumplen los paramanos la verdad porque para ser sincero me esperaba un poco menos de protección en estos cubre manetas sí que he notado que son bastante cortos y a veces alguna rama así que me pega en las muñecas o algo pero por lo general me han salvado de varios golpes y pinchazos bueno mi recomendación por el precio que tienen que son siete euros os lo intentaré dejar en la descripción si aún sigue disponible el producto en aliexpress sí que lo recomendaría porque como he dicho son fáciles de montar protegen bastante bien aún no he probado cómo funciona en una caída o en una rama fuerte de estas que duelen bastante pero espero tardar bastante tiempo también en probarlo y nada decir que mi valoración es bastante positiva ya que hacía tiempo que iba buscando esto algo que me protegiese un poco la mano tampoco es un cubre manetas de enduro que te protege del golpe sino más de las ramas y tal y sobre todo también que que no permita que las ramas toquen el freno delantero porque a veces cuando estás yendo deprisa por ejemplo en un sendero como este que no tiene ninguna complicación pero si a ti te toca la maneta derecha y te frena te puedes pegar también un buen talcazo entonces yo prefiero gastarme los siete euros en esto y espero que me duren bastante y ir curado de espanto y a 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 Bueno amigos, pues como veis se me está ya yendo la luz y voy a ir despidiendo el vídeo por aquí espero que al menos os haya parecido interesante esta pequeña review de estos cubremanetas del Aliexpress si has llegado hasta aquí muchas gracias por ver todo el vídeo hasta el final espero que te haya gustado si es así dale like para seguir haciendo más contenido de este tipo y si tienes alguna duda puedes ponérmela en los comentarios que estaré encantado de hablarlo contigo o a través de mis redes sociales en Instagram y en Facebook desde aquí también aprovecho para saludar a todos mis familiares a mis amigos que aunque les gusten las motos y el mundo del motor o no me apoyan en cada publicación y en cada vídeo y quería mandarlos un saludo y unas gracias inmensas y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!